Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de la parroquia Santa María Nazaret Surgillo de la calle Rosal y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España con su tesis de escatología ortodoxa para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hablar sobre el Google Meet, esa red social de videoconferencia que es muy recurrente, muy requerida y muy usada por los académicos y también por los oficinistas cuando se trata de reuniones, cuando se trata de chats, cuando se trata de diálogos y también para ocasiones de un Meet and Greet que ha habido en uno que otro momento con uno que otro personaje o con una que otra personalidad. Padre, ¿qué es el Google Meet para usted según su experiencia de profesor de la Universidad de Piura y de la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima? Bueno, seguimos con tus temas técnicos, tengan paciencia que ya vamos a llegar al jubileo de 2025. Creo que son más interesantes, pero bueno, a tener paciencia con Freddy Armando Romero. Estoy quitándome purgatorio con tus entrevistas, hermano, tranquilo. A ver, bueno, has dicho algo interesante, ¿no? Que los académicos usan el Google Meet, pero, y a menos, hay que decirlo, en tiempo de pandemia, yo lo he usado con cierta frecuencia cuando daba clases, tuve que dar clases en el ICET, el Instituto Superior de Estudios Teológicos, el curso de Neumatología. ¿Sabes lo que es la neumatología? No, no. Neuma en griego es espíritu. Neumatología, ¿qué sería? El estudio del espíritu santo. Ah, ya. Yo pensé que, este, yo pensé que tenía que ver con neumología. No, no tiene nada que ver con, tampoco no tiene nada que ver con en el lugar donde inflan llantas. Neumáticos. Por cierto, la barriga que tienes ya es bien neumática. ¿Cuánto chocolate te has comido hace 15 minutos? Por lo menos 8, ¿ah? Ah, he perdido la cuenta, padre. Como un, como un elefante. Vamos a explicar la importancia de Google Meet. Aquí podría yo, en cierta manera, decir un poquito más de cosas que las veces anteriores, en el sentido que sí lo he usado. He usado para dar clases de neumatología, lo he usado para la Universidad de Piura, dar clases de introducción a la teología, lo he usado también para, de vez en cuando, dar alguna charla a un grupo que me pide y que no puedo movilizarme. Hace poco, ayer tenía, ayer fue, o hace dos días, hace dos días una reunión con el grupo Ministerio de Adoración Silué, yo soy el director espiritual, y les di una charlita sobre Cristo Rey a través de Google Meet. Entonces, Google Meet te permite dar clases, te permite tener un salón virtual, pero ¿reemplaza esto lo presencial? Es la pregunta que te la lanzo a ti. ¿Reemplaza esto lo presencial? Bueno, este, de manera presencial puedes ver en vivo y en directo, en carne viva, en carne propia, a la persona que le está dirigiendo la conferencia. Y en el Google Meet tiene la facultad, la posibilidad, la habilidad de prender la cámara, como apagar la cámara, o también este, silenciar al, al, al oyente, al, al emisor, al receptor, ¿no? Bueno, en síntesis, respondo, has metido un florazo para decir algo, pero bueno, yo te digo que no reemplaza, ¿no? Basta decir no reemplaza porque, como ya he mencionado en tus entrevistas con relación a Google, lo presencial es irreemplazable porque la persona es un ser relacional. Y esto lo remarcaba mucho San Juan Pablo II. San Juan Pablo II fue un filósofo con línea personalista, porque fue filósofo Carlos Bautila, profesor de ética, y él hablaba mucho de que somos seres relacionales. Entonces, la relacionalidad como que se pierde en Google Meet, pero repito, es un instrumento que nos sirve, a mí me ha servido y me servirá seguramente más, pero nunca reemplaza esa relación personal que se da a través de lo que significa el estar presente en un salón. Siguiente pregunta, presbítero doctor. Ya, eh, ¿cuáles son las fortalezas del Google Meet? Las fortalezas las vimos en pandemia. Yo pude dar clases en pandemia, porque existe el Google Meet. Pude comunicar información, pude ayudar a aquellos estudiantes que no podían ir a recibir sus clases presenciales, tanto en el ISEE como en la Universidad de Piura. Entonces, es una fortaleza que a través del Google Meet podamos continuar con las clases cuando no se puede ir de forma presencial. Ya, ¿cuáles son las oportunidades del Google Meet? Por ejemplo, una oportunidad que se da en Google Meet es que podemos dar charlas virtuales que, repito, nunca van a reemplazar las presenciales, pero podríamos generar en las parroquias como clases, por ejemplo, de catecismo, semipresenciales. Es decir, podemos tener charlas a través de Google Meet. Tenemos un salón virtual donde puede venir gente de diferentes lugares y luego convocar presencialmente unos días. Entonces, podríamos matizar lo que significa llegar a muchos, que está bien y hay que hacerlo, pero también el trato personal, que repito, es irreemplazable. Hasta los chats o las videoconferencias están en el santuario. Cuando se acuerda, ¿se acuerda cuando en la misa de niños había una cámara para el sacerdote y había a su vez varias cámaras de niños? Sí, sí, sí. Se conjugaba, se complementaba, se intercalaba la cámara del sacerdote que apuntaba, ponchaba al sacerdote con la cámara de la videoconferencia de cada niño que había entrado a la videoconferencia. ¿Cómo se explica eso? Bueno, tú lo has mencionado y ya se me había olvidado. En pandemia nosotros no paramos en el santuario. Tú sabes que el santuario no paró. No podía parar tampoco porque los sacramentos hay que darlos y también las predicas hay que darlas y la catequesis de niños y de confirmación nunca paró, pero también había que cuidar la salud de la gente y por eso, y esto es mérito del padre Moisés, Moisés ideó Osorio que la misa de niños fuese virtual porque no podían ir al santuario. Luego ya comenzaron a ir, lo hicimos en el parque. No sé si te acuerdas que fumigabas en el grasa ahí. ¿Te acuerdas en el parque? Sí, en el parque, en el parque este, en el parque del Sunedo, de la Superintendencia Nacional de Educación. En el parque del Sunedo pues. Sí, ahí teníamos la misa presencial con los niños, aire libre para evitar el contagio, pero cuando no se podía ir teníamos el Google Meet, se enfocaba el sacerdote y luego tenía una pantalla con todos los niños ahí participaban. Sí. Después también el uso del Google Meet cuando se hacen entrevistas periodísticas como este micrófono abierto a la fe que usted y sus asistentes de producción preparaban la videoconferencia del Google Meet o del Zoom para entrevistar al entrevistado y durante una hora o media hora se conversaba sobre la fe, la espiritualidad, la conversión, la santidad para fines periodísticos y comunicacionales. Claro, ahí también se usó, fíjate que ya me había olvidado, el micrófono abierto a la fe que sigue y desde aquí mi saludo a Marta, su esposo Miguel y toda la gente tan colaboradora del santuario y tan buena. Tuvimos entrevistas extraordinarias al padre Javier Oliveira Ramazzi, Fray Nelson, a tigres como Freddy Armando Romero, también te entrevisté, la rompiste, cantaste, ¿te acuerdas que cantaste? Sí, con el estilo característico de Panorama. Te cantaste un tonito bonito, a ver, cántalo, yo soy católico, algo así, dale, dale, hermano. Este, a ver, el entrevistador entrevista al entrevistado. Claro, ese fue el tema, el entrevistador entrevista al entrevistado, se invirtieron los papeles, porque ahora... Además, el entrevistado, entrevista al entrevistador, fue el tema. El entrevistado, entrevista al entrevistador, porque usted me entrevistaba a mí. Sí. Ya no lo entrevistaba a usted. Sí, entonces hago la propaganda, pueden ustedes buscar en YouTube ese programa donde este pecador entrevista aquí al tigre que me saca canas, y lo hice sudar, y se cantó un tonito bonito, cántalo, yo soy católico, yo quiero ser, no sé qué, no te acuerdas. Ya, a ver, dale, dale. Dale para que despiertas a la gente, porque estos... Pero, ¿la misma canción u otra? Sí, la misma, la misma. Ya. Pero no era, no era yo soy católico, era este... ¿Cómo se llama? No quiero ser. Era... Jesús. Jesús. murió por mí aquí en la cruz y en el hoy por hoy me da su bella luz con mi canto voy y en canto a mi señor con mi canto voy y en canto a mi señor porque él veló por mí cuando nací porque él murió por mí aquí en la cruz y en el hoy por hoy me da su bella luz me da su bella luz me da su bella luz señor muy bien doctor ahorita me va a tocar la puerta para decirme quién está gritando aquí hermano tranquilo por siempre preguntando hermano vamos cerrando después el otro era este y no sé qué hacer pero dios me ayudará y a él todo a él rezaré horas de fe y así sucesivamente dale doctor bueno ya estoy aprendiendo a cantar a donde aprendiste a cantar a este en el ruiz gallo pues el ruiz gallo con el profesor manuela costa herrera y con la profesora carlota basa bueno y donde se te olvidó hermano ya tranquilo sí payasito no ya como educa google meet mira el google meet educa en cuanto canal o sea de transmisión de información en el caso concreto de la teología que es donde me desempeñado académicamente el google meet como ya te he dicho no educa en cuanto que sujeto de esa persona la que educa el profesor es el que educa entonces es un conducto es un canal es un instrumento entonces yo por ejemplo desde la experiencia que tuve dando clases en el isc y luego la universidad de piura en google meet yo no sé si llegué al corazón de los alumnos y la información llegó bien porque eran cámaras y además apagadas y yo no sé pues si estaban atendiendo yo no sé si de repente de la cintura para arriba tenía su camisita pero abajo tenían el cholo y la pijama yo no sé si llegó la información bien porque el google meet aunque es un instrumento que no sirve para salvar situaciones complicadas no forma en sí misma no te olvides que lo he dicho hay un axioma un axioma de la teología medieval escolástica se llama que es acciones sum supositum es decir las acciones son del sujeto no de las máquinas y de las cosas google meet es algo tecnológico no es una persona entonces profesor tiene que formar pero para eso si se necesita necesariamente es importante el trato personal dale doctor este ahora este ahora a también otro otra otra habilidad otro aplicativo otra aplicación del google meet para para casos x es este el hecho de que se puede usar el google meet para juramentaciones para juramentaciones nombramientos o este reuniones de superiores con subordinados sí pero repito es para salvar situaciones complicadas de repente quienes tienen que jurar están a cinco mil kilómetros de distancia claro hay un problema climático por cierto aprovecho para pedirles oraciones por los damnificados de valencia del dana hay que restar también los que están sufriendo en el perú también las inclemencias del clima tenemos que ser solidarios y entonces en esas situaciones complicadas donde quien va a juramentar no puede venir por problemas x graves se usa el google meet claro por ejemplo para las juramentaciones de las juntas vecinales de de uno que otro distrito después este me podría decir como como este como entretiene google meet cámara arriba hermano la vida es dura un taller un curso una charla una clase entretiene de alguna manera bien este con retórica con lúdica entretiene vamos a cerrar la entrevista y con mucha paciencia hemos seguido esta entrevista mira el profesor el maestro necesita su espacio físico entonces si nos acostumbramos al google meet podemos generar inútiles en la docencia porque fácil es sentarse camaritas camaritas y hablar pero el tema del movimiento los brazos el usar la pizarra la anécdota la broma sana llamar la atención a los alumnos el arte de enseñar es un arte el magisterio y el google meet puede cortar esas cosas espontáneas incluso que se hacen en una clase para llevar el mensaje a los alumnos que dios todo por eso le bendiga en nombre del padre el hijo de pitosa fue el padre carlos rosel de almeida para la cámara de freddy armando romero paredes muchas gracias gracias de verdad